Ahí veíamos explicadas esas imperfecciones. Seguimos con Sumire Kita, Japón. Sumire Kita, Japón. Sumire Kita, Japón. Sumire Kita, Japón. La verdad es que es original, es enterizo, un mono, tiene también un poquito de falda y la verdad es que es diferente, tiene un corte, un diseño muy bonito, llamativo, con toda la pierna. La verdad es que tiene un corte que le alarga la pierna y es diferente. Sí, porque al final el tiro parece un poquito más alto, de lo que igual ahora podemos percibir de cadera, entonces es cierto que el tiro le alarra incluso la figura. Este medio lo veremos en España copiado, seguro. Luego hablamos de...